Poco a poco comenzamos a cristalizar uno de los más grandes anhelos y sueños que tenemos como Administración Municipal. Gracias a las gestiones realizadas por la primera autoridad del Cantón, el proyecto Casa para Todos, que lo llevamos a cabo conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, ha avanzado significativamente. En actualidad nos encontramos en la construcción de las plataformas, además de la apertura de vías que dan forma al conjunto habitacional que será otorgado a familias más vulnerables del Cantón. Dentro de los proyectos que tenemos de solución de habitacionales, Catamayo Construye, estamos el día de hoy revisando, verificando cómo avanzan estos trabajos, estos proyectos, que indiscutiblemente serán la solución de 564 familias que no lo han tenido, en lo que corresponde la oportunidad de poder solucionar su falta de habitación. Hoy por hoy la municipalidad, gracias al apoyo del Consejo Municipal, gracias al apoyo de los compañeros funcionarios y principalmente gracias a la confianza de la ciudadanía, podemos decir que tenemos ya iniciando lo que va a ser esta solución. Entonces, realmente para mí es un trabajo bastante complaciente en el sentido de que vamos a poder solucionar. Miren cómo ustedes están alcanzando a mirar los trabajos que se han emprendido, gracias a la maquinaria también que la hemos podido recuperar, gracias a la maquinaria que la hemos podido reparar, y principalmente gracias a la voluntad y a la confianza de la gente que sueña en tener su casa propia. Como parte de este proyecto recibimos también la visita de la Magistera Isabel Andrade Durazno, Coordinadora Sonal de la Secretaría Técnica de Gestión de Inmobiliaria del Sector Público, quien en su estancia realizó un recorrido por los terrenos, además de una inspección y asesoría técnica. La funcionaria recalcó la importancia de este proyecto, además de felicitar al alcalde por las gestiones realizadas en beneficio de sus ciudadanos. El proyecto que tiene la alcaldía es bastante ambicioso, pero me llena de gratitud el tema de ver que se esté tomando en cuenta a los grupos vulnerables, a la ciudadanía de escasos recursos económicos, entonces para nosotros como gobierno poder apoyar un proyecto así, realmente nos llena de mucha satisfacción, nos llena de mucha interesa, y es el tema pues que nosotros, esa es la razón de hacer de nuestra inspección acá, de poder dar la viabilidad con todos los medios e insumos técnicos y jurídicos para que se puedan realizar estos proyectos. Pronto esperamos empezar a construir las viviendas a las familias beneficiarias que tanto lo necesitan y cumplir con esto una de las más grandes e importantes ofertas para con nuestros ciudadanos. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurtó, alcalde del Cantón Catamayo.